Casi sobre todo el arco alpino, pero en particular en Trentino Alto Adige, una de las estructuras que mejor exprime la relación entre el hombre y la naturaleza es la malga. Hoy en día, este término evoca principalmente un lugar donde ir a comer luego de un largo paseo de verano a través de picos y bosques. Sin embargo, desde hace siglos y afortunadamente desde hace algunas décadas, la malga no es solo un lugar de recreación o de acogida, sino el corazón palpitante de la montaña en los meses más calurosos del año. De hecho, las malgues, junto a los prados alpinos, han sido durante mucho tiempo el principal centro de producción de las montañas. En los meses de verano, los pastores trasladan su rebaño a los pastos de montaña y permanecen allí durante varios meses. Por lo tanto, cualquier actividad se trasladaba a esa estructura desde la producción del queso, que en ese particular periodo puede beneficiarse a nivel aromático con la gran cantidad de hierbas y plantas presentes en los prados, resultando más fragante y complejo que el queso producido en invierno con leche obtenido de vacas alimentadas únicamente con él. Entre las zonas del Trentino, donde el papel de las malgues está ciertamente en primer plano, encontramos el Lagoray, un grupo montañoso que se extiende por más de 60 kilómetros en la parte oriental de la región y se caracteriza por 14 pequeños lagos de gran encanto gracias a sus aguas de color esmeralda. La presencia de malgue de montaña sobre el Lagoray ha sido fuerte desde el siglo XII, época en la que aparentemente se inicia una intensa actividad lechera en estos territorios. Los quesos producidos en el Lagoray siempre han sido muy buscados y además que para la subsistencia de los agricultores, también tenían un mercado importante para los refinadores de quesos, que en las ciudades cercanas buscaban comprar diferentes formas para hacerlas madurar y revenderlas luego, obteniendo un precio mucho más importante de los que conseguía el mismo quesero. Lo que hace que estos productos sean tan buenos no es solo la leche, sino también la microflora, que producción tras producción se han ido desarrollando en cada malga y que caracteriza su elaboración. Incluso aún en nuestros días, el queso de estas montañas debe producirse sin el uso de enzimas añadidas y utilizando para la fermentación solo bacterias y levaduras presentes en la estructura de producción. El queso del Lagoray se produce con leche cruda de vacas de raza grilla alpina, pezata rosa y brunoalpina. El ordeño despertino, después de ser desnatado tradicionalmente, se agrega al ordeño matutino, se cuaja y luego se pone en formas de unos 2-4 kilogramos, que pueden madurar desde algunos días hasta varios meses. Además de ser un alimento que se consume sin más añadido, el queso del Lagoray se suele utilizar para recetas populares. Una de las más conocidas es en la que se lo utiliza como relleno de unos ravioles que tienen forma de media luna, en que en su relleno encontramos otros ingredientes típicos de montaña, la patata. Veamos cómo se hacen. Preparar la masa clásica mezclando 3 cuartos de harina de trigo, 1 cuarto de harina de trigo saracheno y 1 huevo por cada libra de harina. Amasar enérgicamente y luego formar una bola y dejar reposar durante una hora. Mientras tanto, preparar el relleno, hervir las papas, pelarlas, triturarlas y agregar la mantequilla derretida, el queso del Lagoray, pasando por los agujeros más grandes del rallador, sal y pimienta. Luego estirar la masa, cortarla en círculos, colocar la cantidad de relleno grande como una nuez en el centro de cada uno, cerrarlas en forma de media luna y luego cocer en abundante agua salada hirviendo. Y una vez lista, colar y sazonar con mantequilla derretida y más queso. ¡Gracias! 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 Gracias.